¿Qué tal a todos? En el día de hoy voy a tratar el tema del dictamen del revisor fiscal teniendo en cuenta la NIA 700 y también teniendo en cuenta los decretos 2170 del 2017 y el decreto 2270 del 2019 que efectivamente están modificando el dictamen del revisor fiscal. Para la estructura que nos dicen que se debe llevar el título, indica expresamente que se trata de un dictamen del revisor fiscal el cual manifiesta que ha cumplido con la ética profesional y con el código de ética y las normas de aseguramiento de la información. El destinatario es a quien va dirigido, normalmente va dirigido a los socios o accionistas. Tercer punto es la opinión del revisor fiscal. La opinión es donde se expresa la opinión que efectivamente toma el revisor fiscal que puede ser una opinión con salvedades, sin salvedades o con abstención de opinión. Por otra parte nos dicen a nosotros que se deben llevar los fundamentos de la opinión. Los fundamentos de la opinión se incluyen inmediatamente después de la opinión del revisor fiscal. Ella incluye el revisor fiscal que se debe manifestar que la auditoría fue llevada de acuerdo a las normas internacionales de auditoría de acuerdo al anexo número 4 del decreto 2420 del 2015. Empresa en funcionamiento. La empresa en funcionamiento nosotros tenemos que expresar si efectivamente la empresa va a continuar o no va a continuar. Eso lo tienen que saber los socios y accionistas. Responsabilidad de la dirección. La responsabilidad de la administración debe ir en términos generales, que la administración es responsable de la contabilidad, que la administración es responsable del sistema de control interno. También se debe manifestar la responsabilidad del revisor fiscal, debe expresar de que efectivamente se lleve una auditoría de los estados financieros en cabeza del revisor fiscal. También nos dicen a nosotros del informe sobre otros requerimientos legales o reglamentarios. Esto ha unido al decreto 208 y 209 del Código del Comercio, donde nos dice que la entidad ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y técnicas contables. También debe manifestar que la administración tuvo en cuenta efectivamente lo dispuesto en los estatutos y en las actas emitidas por los socios o accionistas. La opinión sobre el sistema de control interno, si efectivamente se lleve el control interno o no, tenemos que darle esa opinión. Como otro punto es la firma del revisor fiscal para atestiguar sobre la fe pública de este documento. La fecha del informe y el domicilio del revisor fiscal, por si se tiene que requerir por algunas circunstancias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Politécnico Gran Colombiano